Con diferentes actividades que involucró a egresados, docentes y estudiantes de arquitectura de la Universidad Arturo Prat, la carrera celebró 25 años formando profesionales en la región de Tarapacá. Una semana de aniversario que se denominó Activando los Territorios y además de la participación ciudadana en el frontis de la escuela, la vinculación entre arquitectos y estudiantes fue clave. El proceso nos permite ir tomando acciones de mejora, de mejora continua en los procesos y vinculándonos también de mejor manera al ejercicio, digamos a la necesidad hoy día en el territorio, que es la región de Tarapacá en este caso, porque es la única escuela en la región de Tarapacá. Entonces los profesionales que salen de nuestra universidad ejercen profesionalmente en forma directa en la región, en los distintos pisos ecológicos, porque no tenemos que olvidar que la región de Tarapacá no es solo la ciudad de Iquique y Hospicio, sino que también están todas las localidades al interior. Es justamente uno de los propósitos de la carrera, relacionarse con el territorio y las diferentes realidades que presenta la región. Nuestra materia de estudio es el espacio, como el espacio es donde se habita, donde habitan las personas. Por lo tanto, las realidades, las distintas condiciones medioambientales, las realidades también de identidad, de cómo el habitante se relaciona con el espacio, son elementos fundamentales para las propuestas de diseño. Observar y comprender las distintas dimensiones que coexisten en la región es parte de la formación académica. Tenemos pueblos originarios, tenemos una diversidad cultural, hay una interacción entre distintas realidades, entonces cómo el futuro arquitecto, el futuro profesional, también es capaz de entender, observar, comprender ese territorio para llegar a parámetros o condiciones de diseño que sean favorables para mejorar la calidad de vida y el confort, digamos, de las personas que habitan estos espacios. El trabajo multidisciplinario es clave para generar estas competencias en los futuros arquitectos, a la vez que el involucramiento constante con la comunidad. No solamente el cambio climático, ¿cierto?, sino también los temas de migración, los temas de economía que son importantes. Entonces, una mirada sustentable del espacio es justamente poder ver de manera integrada estos valores y tratar de llegar a respuestas que favorezcan el desarrollo y favorezcan también, como decía, la calidad de vida de las personas. Actualmente son 180 estudiantes distribuidos en dos primeros niveles de ciclo básico y tres de formación profesional. La escuela también tiene diferentes líneas de investigación y desarrollo basadas en patrimonio, sustentabilidad y territorio que desde el año 1997 forma a arquitectos y arquitectas que aportan con soluciones y proyectos a la región de Tarapacá. ¡Gracias! ¡Gracias!